Mi número 78 pesos en el 63 kilos. ¿Empiezo la definición? ¡Hostias! Mi número 78 pesos en el 63 kilos. ¿Empiezo la definición? ¡Hostias! Mi número 78 pesos en el 63 kilos. ¿Empiezo la definición? ¡Hostias! Mi número 78 pesos en el 63 kilos. ¿Empiezo la definición? ¡Hostias! Mi número 78 pesos es 63 kilos. ¿Empieza la definición? ¡Hostias! Mi número 78 pesos es 63 kilos. ¿Empieza la definición? ¡Hostias!